Ay, 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 y un año más, y un año más, y un año más, vengo hoy a rezarte. Ay, 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 y desvete, que uní de barco, y padecí te. Cuanto te quiero, pare mío. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y para mí, está levantado por la vida. El camino para llegar al propio Cristo vivo. Buena mujer de familia. Está adelante su familia. ¿Cómo te vas con mis agendas? Dios mío, con mis agendas y hecha ahora a Dios. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!